Don Lucho, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, mi querido? Y nunca bien ponderado, Camilo, caramba. Me alegro mucho que te haya gustado. Lo veo siempre en México, cuando estoy aquí en Los Ángeles, donde quiera lo veo. Muchas gracias. Y quiero felicitar no solamente a usted, sino a todo el grupo de ese tremendo canal de televisión. Pues le están viendo en sala de redacción, así que el abrazo llega a todos. Oiga, don Lucho, ¿alguien podría preguntarse un disco nuevo a estas alturas, luego de 70 años de carrera absolutamente indispensable, ya cuando no hay nada que demostrar? ¿Qué usted respondería a eso? Yo creo que sí. Todavía queda voz y queda estudio, porque yo estudio a pesar de que a veces no tengo shows, entonces me dedico a estudiar mis clases de canto con la primera profesora que tuve en Chile, que después vino a México y aquí así estudiando con ella, Doña Consuelo de Guzmán. Entonces, como yo, mis padres, mis hermanos, todos cantaban, yo fui el menor de todos, me dediqué a cantar también canciones que estaban de moda, y tuve la suerte de llegar a donde llegué. Y llegó muy lejos, ¿eh? Qué lejos. Muy lejos y muy alto, hay que decirlo. Le doy gracias a Dios todos los días, porque soy profundamente católico, estudié en Colegio Marista, y realmente, pues, es todo lo que Dios me ha dado, lo he recibido con mucho cariño, con mucho amor. Y acabo de cumplir 85 años. ¿Me da la fórmula después, cuando apaguen la cámara, me da la fórmula? Porque cuando yo sea grande, quiero cumplir como usted, llegar a esa edad como usted. Igualito, así mismo. Usted está entero. ¿Cómo se cuida? ¿Qué hace? Ojalá, nada más deporte, comer sano, en fin, ejercicio todos los días. Y cantar. Caminar, caminar y cantar. Oiga, don Lucho, hablamos de este disco, porque tengo entendido que Nelly Furtado, Michael Bublé, Pepe Aguilar, le van a acompañar en el disco. ¿Cuándo sale a la venta y de qué va? ¿Qué contiene el disco? Yo creo que va a salir el día 18 de este mes. 18. 18 de este mes para todo el mundo. Tengo entendido que usted revisó más de 90 canciones para seleccionar 12. ¿Es tan riguroso siempre en su vida? Porque sería muy aburrido vivir así, ¿no? No es aburrido. Lo que más me entretiene es mucho. Pero aparte de eso, no es fácil elegir 12 canciones o 14 canciones para que salgan en un álbum. Claro, he tenido la suerte de que muchos de los intérpretes actuales me acompañaron en este disco y estoy realmente muy agradecido de parte de ellos. Oiga, don Lucho, ¿cómo se trabaja con un sobrino tan notable? Humberto Gatica es responsable de los discos de las más grandes figuras de la música de las últimas décadas, desde Michael Jackson hasta Julio Iglesias, Andrea Bocelli. ¿Cómo uno se pone las órdenes de un sobrino así? Bueno, todo va en familia, ¿verdad? Pero yo fui el que le sugerí y lo presenté con un gran ingeniero que había hecho el mejor estudio, el Metro Bobbis Mayer, aquí en Los Ángeles. Y empezó ahí, con él. Y más tarde con muchos empresarios, con muchos cantantes. La mayoría de los grandes artistas a nivel mundial. Y realmente lo logró. Lo logró a tal caso que el último artista que grabó fue Pavarotti. De manera que tiene un tremendo currículum como ingeniero, como productor. Y lo felicito a él porque él ha hecho un gran disco en todas las versiones, todas las versiones que se hicieron en este disco que espero que sea un éxito. Oiga, usted asesoró a Nat King Cole cuando grabó en español. Mucha gente no sabe esto. Las canciones que grabó Nat King Cole en español tuvieron la asesoría de este hombre que viene ahí, Don Lucho Gatica. Me imagino, Don Lucho, que debe estar usted muy orgulloso porque todavía hoy esas canciones de Nat King Cole son indispensables. Mi sobrinito por ahí canta todavía, que sas, que sas, que sas. La gente no se olvida de eso. Así es. Yo lo asesoré porque el manager de él era muy amigo mío, Carlos. Incluso representante de varias figuras de aquí, de Hollywood. Entonces le dije yo que por qué no grababa un disco de boleros. Y me hizo caso. Vendió más de tres millones de discos en toda América Latina. Dios mío, y en esa época tres millones de discos. Bueno, también ahora vender tres millones de discos, pero en esa época vender tres millones eran tres millones. No era fácil. No era fácil, claro. Sin redes sociales, sin todas las plataformas digitales que hay ahora. Aunque ahora se vende muy pocos discos. La gente piratea mucho. ¿Usted quema discos, Don Lucho? No. ¿Perdón? ¿Usted piratea música? No, no. No, yo no pirateo. No piratean a mí. Dígame una cosa aquí entre usted y yo nada más. Para ligar a una persona, para seducir, para que esa persona se quede muertita en el buen sentido de la palabra. ¿Cuál es el bolero infalible, el que no falla, el que hay que usar? No me platiques, Paz. Estamos escuchando. Nos conocimos. Bellísima canción, bellísima. Esa es la canción que me hizo popular en México a mí el año 55. Año 55, pero también reloj de canto oral, también fue un gran exitazo. El reloj y la barca. Y la barca, la barca ni hablar. Mire, que me gustaría que mi madre pudiera ver esta entrevista. Lo que pasa es que la señal de CNN en La Habana, por alguna razón que no sé cuál, no entra en los hogares. Yo sé, yo sé cuál. Bueno, lo dejamos ahí que estamos hablando de las cosas lindas de la vida. Mi madre lo tiene a usted y a Nat King Cole en un altar muy particular. Tiene a Jesús, a Nat King Cole y a Lucho Gatica. De toda la vida, ¿eh? De toda la vida. Qué linda. Sí, sí, sí. Le mando, sí, si me está viendo, le mando mi cariño y la bendición. En Cuba mucha gente le quiere, don Lucho. De hecho, déjenme decirle por si no lo sabe. Prácticamente en todas las estaciones de radio de Cuba, en provincia sobre todo, siempre hay un programa de rancheras mexicanas y un programa de tangos y un programa de boleros donde no puede faltar Lucho Gatica, aunque no se oye Olga Aguilló, por alguna razón que yo tampoco sé. Pero bueno, ahí vamos tirando. Yo lo único que sé es que ya no he vuelto nunca más a Cuba yo. Nunca más volví. ¿Y piensa volver alguna vez? Depende. ¿De qué? Depende si hay un nuevo gobierno. Señor Lucho Gatica, muchísimas gracias. Le envío un fuerte abrazo desde Atlanta a nombre de toda la gente que hace posible CNN y que ese disco se venda como pan caliente y que ese tributo quede como Dios manda. Un abrazo grande. Un cariñoso abrazo a todos, a todas, a todas las damas guapas que hay ahí en esa emisora. Y los caballeros que se la arreglen como pueda. Como puedan, cariñoso. Como puedan. Como puedan.